Un saludo a todos mis seguidores y a los nuevos que se integran día a día. Hoy vamos a hablar del palo guarumbo. Este que les estoy presentando acá a continuación viene siendo el palo guarumbo. Las hojas de guarumbo tienen un efecto similar al del fármaco Mecformina. Es utilizado en los tratamientos convencionales para controlar los niveles de glucosa en pacientes que sufren de diabetes tipo 2. Así como estaba escuchando. Esta planta ayuda a curar a las personas que llevan con diabetes. Por eso es que les digo que el palero, el grudo, tiene que conocer bien de las plantas. Para que ustedes sepan cómo van a ayudar al enfermo. Y no puede darle cosas a lo loco. Este árbol guarumbo en Cuba se registra en sus propiedades medicinales. También para tratar la presión baja, afecciones renales y hemorroides. En Brasil lo usan como antimicótico para tratar a los hongos. Además se registran otras propiedades medicinales del uso de sus hojas como analgésicos y antiasmáticos. Facilita el parto y la menstruación de la mujer, así como propiedades cardiovasculares. Y también suaviza la piel y sirve como cicatrizante. Le haré una breve descripción de cómo es este árbol. Este árbol guarumbo mide de 20 a 25 metros de altura en forma de sombrilla. Sus hojas en espiral. O sea, que ustedes cuando lo vean, van a ver este palo así. Sus hojas. Y le salen de aquí. Ustedes no van a encontrar hojas por aquí ni nada. De todas maneras, yo por ahí les voy a dejar una foto. Esto es, este árbol lo van a encontrar sin ninguna hoja por aquí. Acá viene pegado al tronco. Y en esta punta es donde vienen las hojas en forma de espiral. Sus hojas, como pueden ver, son verdes oscuras. Ahí para que detallen bien. Son verdes oscuras y brillantes. El tronco de este árbol viene siendo recto y hueco en el centro. Y su corteza es muy lisa. Ustedes tocan acá y esto es liso. Pero, el tronco, el tronco, viene siendo color gris claro. Con grandes cicatrices circulares. ¿Qué me refiero? Lo que en todo el tronco viene, se le ve como un círculo, como un círculo, como un círculo, que da la vuelta completa. Como círculo, como círculo. Parece a la forma de la palma. Para que ustedes puedan identificar el árbol masculino del árbol femenino, es muy fácil. El guarumbo masculino tiene sus flores en espigas amarillentas. Son amarillentas. Ustedes las pueden ver aquí en todo el medio. Vienen como amarillo, todo amarillo. El guarumbo femenino, su espiga viene siendo verde con un toquecito pequeño de gris. Así podemos identificar la hembra del macho, o el macho de la hembra. También recibe amplio uso contra piquetes y alacrán, hormiga y excesiva salivación. Para curar, debe lavarse la parte afectada con el cocimiento de las hojas. Previamente endulzado con miel de abeja. En caso de que ustedes vayan a tratar la verruga, se aplica directo al látex. Y también lo podemos usar contra quemaduras. Tomen nota de esto que les voy a decir. Se recomienda moler muy bien las hojas con aceite de bebé. O se puede hervir con sal para su aplicación en baño. O como cataplasma. Si lo tomamos también, él puede ayudar a bajar la fiebre. Ayuda a los dolores del hígado, dolores del páncreas. Si ustedes quieren bajar la fiebre, ustedes van a coger tres hojas con dos litros de agua. Van a colocar esa agua al vía. Las hojas las frotan un poco en la cabeza y cogen pañuelos y la meten en el agua. Y la van a poner en la cabeza, debajo de las axilas y en el estómago de la persona. Agarran unas medias, también las mojan y se las ponen a la persona. Y ustedes van a ver cómo eso va a ir bajando la fiebre poco a poco. Y para los dolores musculares, como reumatismo y artritis, esta planta los va a ayudar bastante. Pero en frotación. Vamos a suponer que usted agarró la planta, la puso a hervir, todo eso, siete. Y la agarra y se la frota donde le da el dolor. Se hace como masaje. A la persona o a usted mismo si sufre de esto. Es muy buena planta. Ya ustedes pueden identificarla. Acá como se las estoy enseñando. Ella es de forma lisa. Espero que este contenido que les traje hoy. Les haya dejado un buen conocimiento. Tienen que aprender mucho de los palos, de las plantas. Ya que los palos son los verdaderos brujos. Y las plantas, sabiendo su conocimiento. Y cómo trabajar con ellas, con sus raíces, su corteza. Sus hojas. Ustedes pueden ayudar a un enfermo. Recuerden que ustedes no pueden preparar cosas así a lo loco. Ustedes tienen que conocer bien las plantas. Y para qué se utilizan cada uno.